En una siesta te conocí, de tu hermosura me enamoré Hay una gallina, me amaste y tus padres me depresaron Tu padre y madre me demandó y la justicia me amparó De todo río yo me reí y con mi gusto yo me quedé ¡Ay, vida! Baila, baila, Javier, Alda de Trescoma, Néstor, Samayón Vamos por las rutas de Chilean Dile a tu madre me voy a casar, dile a tu padre te haré feliz Por mi pobreza me desprecias, lejos, muy lejos nos iremos Dile a tu madre me voy a casar, dile a tu padre te haré feliz Si es que me llevo profundamente, lejos, muy lejos nos iremos Cásate, 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 chonita, cásate, cásate conmigo Si es que no quieren tus padres, yo a la mala te llevaré Cásate, 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 cásate conmigo Si es que no quieren tus padres, lejos, muy lejos nos iremos ¡Echale conmigo! ¡Echale conmigo! ¡Esa vuestrasita! ¡Pose Verazquez! ¡Paulo Verazquez! ¡Bonitito Maguay! ¡Vamos! ¡Pose Verazquez! ¡Pose Verazquez! Juntas de vuelta, amo, sentimentamo y no Con ganas Eso, guajirito, amo